Muchas veces me han preguntado cómo se hace un dúo. Hoy les voy a presentar una clase magistral de dueto en las voces de Manuel y Angélica Vargas. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a hablar de dúos. Ya lo sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita si quieres estar atento a todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Pues vámonos a sentarnos, nosotros, lo que te digo. Vámonos. ¡Vamos, nosotras! ¡Ya se pone! ¡Madre mía! De allá del mar vendrás. Ya simplemente necesitas cuatro segundos de canción para saber que el dúo está sonando perfecto. Esas dos voces se ensamblan de tal manera. Es como si fueras tú mirándote a un espejo, ¿no? Está completamente ensamblado. Completamente. Es como si fuera en una misma línea. Como si fueran una sola persona, una voz de un hombre y una voz de una mujer. Espectacular. Golondrina presumida, golondrina consentida, preferida de este amor. De allá del mar vendrás. De allá del mar vendrás. Primero Dios, verdad de Dios. Seguro estoy, mi amor. Fijaros, madre del amor hermoso, la compenetración de los dos es tan grande, chicos. Es tan grande. Parece magia absoluta la que están haciendo en este dúo. Los cortes son súper precisos. Al mismo tiempo, la armonía suena empastada y perfecta. Inclusive, las dinámicas vocales son las mismas. La intensidad que le ponen es la misma. Los volúmenes de la voz se manejan a la perfección, ¿no? Esta es la forma de encarar un dúo, ¿no? Llegarse a mimetizar a tal punto que suene todo muy, muy, muy bien empastadito, ¿no? Muy bien ensambladito. Son muy pocas veces las que vas a escuchar un dúo como este, ¿no? Que está tan bien mimetizado, tan bien ensamblado. Es un espectáculo escuchar a Manuel y Angélica. Que cuando llegues a mis playas, las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán. Madre mía, es que además una escala descendente, que sea gradual y que los dos vayan cayendo al mismo tiempo y que terminen en el mismo punto, es muy difícil de lograr, chicos. Es muy difícil. Esto tiene mucho, mucho, mucho trabajo, mucho ensayo. Aquí hay mucho cariño y mucho ensayo y mucho empeño en que las cosas salgan con ese nivel de perfección. Evidentemente tienen un don. Tienen los dos unas voces maravillosas, ¿no? Pero además de tener cada uno por su cuenta una voz maravillosa, son maravillosos sonando juntos. Es espectacular este dúo. Es fantástico. Que envejecí. Que envejecí de tanto esperarte. A tiempo, a tiempo. Podría perfectamente que es lo que se suele escuchar en un dúo. Cuando tú los escuchas, alguien entra a destiempo o termina antes o termina después la frase, ¿no? Pero que todo se mimetice, sincronizado y que el vibrato sea igual, la frecuencia. O sea, están mimetizados hasta en el vibrato. Eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Lo que se parecen las voces. Los dos son excelentes cantantes, chicos. Los dos. Angélica tiene un vibrato espectacular. Un sonido brillante, pero sin exagerar. Es decir, tiene tuan activado, pero no es un sonido estridente que uno diga, que estridente. No, 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 no. Tiene una voz muy, muy, muy bonita. Y qué decirles de Manuel. Manuel tiene una voz espectacular también. Creo que la unión de los dos es perfecta. Y el paro de mi amor sigue buscándote en las noches. Madre, esto no es ni medio normal. Fijaros que están en... Ella al menos, están en belting. Están cantando con plena potencia de la voz. Ella maneja unas dinámicas espectaculares. Entonces mete la voz llorada. Él también mete su voz llorada. Pero a ella se le nota más porque ella además lo combina con el flip, ¿no? Ese llanto, ese sollozo. ¡No! Ese sollocito así. Como un quejido. Ella además le agrega esto. Y es realmente la unión, la unión perfecta. Vamos a ver en el piano las notas, ¿no? Es una armonía a dos voces muy, muy, muy bonita. Yo es la primera vez que escucho esta canción y es que es preciosa, preciosa. Vamos a volver un momento para atrás, para pillar el tono. Mi pobre vida Y el paro de mi amor Paro de mi amor Estamos aquí Esto es un la, es un la cuatro Mete aquí una mix voice en un do sostenido cinco Suena, ¿se dan cuenta? Noche Suena aquí Suena aquí Suena, está utilizando los resonadores medios de la cara Esa voz proyectadísima, colocadísima Fijaros que se le nota el sentimiento, ¿no? Pero la voz suena completamente libre Vibrada todo el tiempo No hay fuerza Está bien hecho el trabajo, ¿no? Y terminan con una voz llorada Espectacular Y mis ojos En el día A él se le escucha más En el día La voz un poquito más impostada Como los cantantes de hace tiempo atrás, ¿no? En el día Él está Él está en un do sostenido cinco de la cuarta Aquí ya bajamos al sí En el día Está tremendamente bien, bien lograda Pero muy bien lograda la armonía, chicos De allá del mar Venderás Tienes que regresar Porque tú te dais Porque tú te dais ¿Te das cuenta? El nivel No sé si me llego a explicar El nivel de perfección Porque tú te dais Porque tú te dais Terminan los dos Al mismo tiempo El traes Está como Exactamente Como si tú Tú te estuvieras mirando en un espejo Hicieras así El movimiento va a ser el mismo Pues exactamente Lo mismo Pero con dos voces Dos personas diferentes Es muy, muy buen dúo, chicos Yo estoy completamente alucinada De la calidad De estas dos voces Porque tú te dais Mi vida Es tremendo, chicos Tremendo Qué bonito es Por Dios La noche cubre ya Libra en el mismo tiempo Mi pobre vida Mi pobre vida Pleno belting Aquí Aquí está haciendo una mix voice Mi pobre vida Termina en belting Porque está todo este tiempo Sonando en potencia Pero tiene muy buen manejo Angélica De las transiciones De la voz Son transiciones Completamente limpias Ella puede ir manejándose Para tener esa voz sana Para tener esa técnica sana Que tiene Me parece alucinante El trabajo de Angélica El de Manuel también, ¿eh? Y el paro de mi amor Sigue buscándote las noches Igual es Y mis ojos En el día Ves que a él se le escucha Se le escucha más impostado En el día Se le escucha un poquito más Impostada la voz Es una voz fuerte Potente Sana Un cierre cordal Completo Constantemente Me gustan los dos Te dan cuenta Los movimientos, ¿no? Cuando tú quieras ver Si la persona está cantando En directo Tienes que mirarle Los movimientos Fijaros Cuando vibra ¿Cómo se le mueve esto? Se le mueve Claro Absolutamente Está moviendo La laringe Para arriba Y para abajo Se tiene que mover Eso se tiene que ver En el cuerpo Es un directo perfecto Porque tú Porque tú traes Mi vida ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Qué chulada! Y si vieran Cómo se le razaron Los ojos A esta criatura Y a ese hombre Dios mío Dios Vamos a ver el final Vamos a ver El final otra vez Ojo, chiquillo Esto es tremendo ¿Eh? Mi vida Y el faro De mi amor Sigue buscándote Las noches Y mis ojos En el día De allá del mar Vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Igual Mi vida Es un si Aquí Termina en un la Si La cuatro Qué chulada Y tanto Rosy Qué chulada Oh, madre Del amor Hermoso Eso Qué manera De cantar Qué manera De cantar Son Espectaculares Da gusto Chicos Esto es talento ¿Ves? Estos son cantantes No hay más Que decir Estos son cantantes Es una barbaridad Es realmente Una barbaridad Pleno directo No hay nada Sonidos dos Cantando Con su mariachi En riguroso directo Con un poquito De reverb De repente En el micrófono Lo más natural Es un sonido Muy muy natural No hay arreglo ninguno Y qué les puedo decir Que es mágico Y que es un espectáculo Escuchar a Manuel Y Angélica Cantando Espero chicos Que les haya gustado Este video Ya saben Suscribiros Un abrazo al canal Regalarme un like Si les ha gustado Este video Para que YouTube Siga promocionando Este canal Y les voy a mandar Un beso enorme Desde Barcelona Muy buen trabajo Para todos Muah Un abrazo al canal Y les voy a mandar Un abrazo al canal